Por el día que llegué a mi vida, palabra querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas, te quise bajar Y al mirar, que viví una alcanza, me dio tanta rabia, que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Ay, 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 mamá querida, no me amarás Me encontraste en el negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por lucha y placer Desde entonces ya siento verte, con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, palabra querida, mi pecho he cambiado, con un palomar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Muchas gracias, mi amor ¡Gracias! ¡Vamos con la siguiente! ¡Veche! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A ver si les gusta! ¡Bueron! ¡Vamos con la verdad! No sé que tienen tus ojos No sé qué tiene que llorar, que doy a mis ojos y a mí sangre puede llorar. No sé cómo me atreves ni cómo te fui amando, me siento morir y crecer cuando te estoy mirando. La noche cuando me acuesto, a Dios me pido olvidarte, ya no sé qué es, 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 ya no sé qué es. La noche cuando me acuesto, a Dios me pido olvidarte, ya no sé qué es, ya no sé qué es, ya no sé qué es, ya no sé qué es. La noche cuando me acuesto, a Dios me pido olvidarte, ya no sé qué es, ya no sé qué es. No sé qué es, ya no sé qué es, ya no sé qué es, ya no sé qué es. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. 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 Gracias.